Garantizar la seguridad de los alimentos que se sirven fuera de casa es una gran responsabilidad. Los gerentes ofrecen políticas y procedimientos por escrito para guiar las prácticas de manipulación de alimentos. Sin embargo, la última línea de defensa contra las enfermedades de origen alimentario es usted, el manipulador de alimentos. La seguridad de los alimentos realmente está en sus manos. Como manipulador de alimentos certificado o que podría tener que certificarse en seguridad de alimentos, usted debe conocer los pasos para proteger la seguridad de los alimentos que se servirán a los clientes. Algunos de los clientes pueden ser niños pequeños o ancianos, cuyos sistemas inmunológicos quizás no puedan combatir las enfermedades causadas por alimentos contaminados. Muchas de las prácticas de manipulación segura de alimentos están relacionadas con la higiene personal. La higiene personal es muy importante cuando se trabaja con alimentos. Si es posible, use ropa que no sea el uniforme de trabajo y póngase un uniforme limpio para trabajar. Debe cubrir su ropa con una chaqueta o delantal antes de comenzar a trabajar. Algunas operaciones ofrecen chaquetas y otras ofrecen delantales para usar sobre la camisa con el logo del servicio de comidas. Antes de comenzar a trabajar, revise su aspecto y la redesilla para el cabello. Asegúrese de que le cubra todo el cabello. El cabello puede ser un agente contaminante indirecto o directo de alimentos. Deben usarse gorros o redesillas para el cabello, barbijos y prendas que cubran todo el vello corporal cuando se preparan alimentos en la cocina. No use alhajas salvo un anillo de boda sencillo, ya que las bacterias pueden esconderse en los encastados. Otras alhajas como los aros pueden representar un peligro si se caen en la comida. No usar alhajas también lo protege de sufrir alguna lesión si un collar, brazalete, reloj o anillo llegara a quedar atrapado en el equipo de producción de alimentos. Los brazaletes de alerta médica deben usarse en el tobillo. Asegúrese de tener las uñas cortas y limpias. Los empleadores pueden ofrecer un casillero u otro lugar para guardar artículos personales durante la jornada laboral. Cuando esté listo para comenzar a trabajar, lávese las manos con agua tibia y jabón. Minuciosamente, frótese las manos. Asegúrese de frotar entre los dedos y de continuar hasta los brazos. Enjabone durante 10 a 15 segundos antes de enjuagar. Enjuáguese las manos antes de secarlas. El proceso completo de lavado de manos debe durar 20 segundos. Cantar el feliz cumpleaños dos veces llevará unos 20 segundos. Una vez que se enjuague las manos, si no hay un grifo automático, cierre el grifo con una toalla de papel para evitar que las manos se vuelvan a contaminar. Luego use una toalla desechable para secarse las manos. Incluso las manos bien lavadas pueden seguir teniendo bacterias o virus dañinos. En estas dos imágenes se muestra la diferencia de microorganismos entre unas manos bien lavadas y unas manos que solo se enjuagaron. Enjuagarse las manos solo con agua no es suficiente para reducir los microorganismos patógenos a niveles o dañinos. Nunca debe lavarse las manos durante la preparación de alimentos, ni tampoco en lavados que se usen para limpiar y desinfectar equipos pequeños. Esto podría ocasionar una contaminación cruzada. Solo debe usar lavados destinados al lavado de manos. Estos deben estar bien ubicados en las áreas de preparación de alimentos, de desechos de alimentos, de lavado de vajilla y en los baños. Las áreas de lavado de manos deben tener agua potable de grifo, jabón y toallas desechables, además de un dispensador de toallas o secador de aire caliente junto a los lavados. Lo ideal es que haya un lavado de manos con un grifo automático en su lugar de trabajo. Esto evita que los empleados se vuelvan a contaminar las manos, ya que no tienen que tocar el grifo para cerrar el agua. Use una toalla desechable o un secador de aire forzado para secarse las manos en vez de usar toallas de tela o su delantal. En esta imagen se muestran unas manos lavadas correctamente, pero que volvieron a contaminarse cuando las secaron con un delantal. Los cortes o las heridas abiertas deben cubrirse con un apósito y guantes o dedales luego de lavarse las manos. Es importante que use un apósito seco, resistente y ajustado. Usar un apósito y guantes ofrece una barrera doble para cubrir cortes o heridas en las manos, los dedos y las muñecas. Cuando realice actividades no relacionadas con la producción y el servicio de comidas, como sacar la basura, sáquese el delantal y cuélguelo en un lugar apropiado lejos del área de producción. No lo coloque en la encimera. Cuando regrese al trabajo, vuelva a lavarse las manos y no olvide cantar el feliz cumpleaños dos veces mientras lo hace. Luego inspeccione el delantal antes de ponérselo. Si está sucio, use uno limpio. Es necesario volver a lavarse las manos entre tareas. Por ejemplo, si el menú contiene alimentos enlatados, deberá usar un carro para cargar las cajas del producto desde el depósito hasta la cocina. Luego de esta tarea, debe lavarse las manos antes de manipular alimentos. Deberá lavarse las manos cada vez que toque algo que no está limpio y desinfectado. Lávese las manos antes de ingresar al área de producción de alimentos. Manipular equipos limpios y desinfectados y antes de ponerse guantes. También debe lavárselas después de comer o beber, ir al baño, fumar, toser o estornudar, tocarse la cara o el cabello, usar pañuelos, manipular equipos sucios, limpiar derrames, encimeras o pisos y sacar la basura. Los guantes actúan como una barrera entre las manos y los alimentos listos para comer o aquellos alimentos que no necesitan más cocción. Lávese las manos siempre que trabaje un mismo plato con alimentos crudos como pollo y con alimentos listos para comer. Como vegetales frescos, también debe lavarse cuando toca vajilla sucia y luego vajilla limpia. Los guantes están envasados con el lado limpio hacia afuera y las manos sucias tocan los lados limpios. Los alimentos pueden contaminarse. En esta imagen, el color púrpura brillante en las manos del trabajador indica posibles agentes contaminantes. Por lo tanto, es importante tener las manos limpias antes de ponerse guantes. Usar guantes es un paso importante para prevenir la transmisión de bacterias de las manos a los alimentos listos para comer. Para evitar la contaminación cruzada, debe cambiarse los guantes entre tareas. Como trabajador en la producción de alimentos, no debe beber ni comer en el área de producción. Debe haber un área designada que no sea la cocina para que el personal pueda comer y beber durante los descansos. El gerente puede permitir que el personal tenga en la cocina una bebida en un recipiente con tapa y pajilla. El código alimentario lo permite siempre que el recipiente se manipule de modo tal que se evite la contaminación de las manos del empleado, los alimentos, equipos y utensilios expuestos, así como de otros artículos limpios. No estornudar sobre los alimentos, los equipos y las manos es importante para controlar la transmisión de gérmenes. Y también es una buena costumbre estornudar sobre el codo captura cualquier agente contaminante atmosférico. Si presenta síntomas de resfrío o gripe, quédese en su casa. Aunque no le guste faltar al trabajo ni sobrecargar a sus compañeros, es importante quedarse en casa para no transmitirles la enfermedad a los demás. Si es un simple resfrío, si es un simple resfrío, hable con su supervisor para determinar si existe algún trabajo que pueda hacer en áreas no relacionadas con los alimentos. No se presente al trabajo si tiene fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. Aunque no quiera que la cocina quede con poco personal, aquellos que presenten estos síntomas aumentan el riesgo de transmitirles algunas enfermedades a los demás. En el código alimentario, se indica que los empleados deben informarle a la persona a cargo del servicio de comidas si les han diagnosticado salmonella que causa fiebre, tifoidea u otras cepas de esta bacteria, infección por Shigella, infección por Shiriki A. coli, productor de toxinas Shiga, hepatitis o infección por norovirus. Ahora ya conoce el impacto de la higiene personal en la seguridad de los alimentos. Recuerde que usted es responsable de garantizar la seguridad de los alimentos que sirve en su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!